bienvenido a tu canal faranduleros voy mira antes de realizar esta noticia yo había publicado una fotografía en nuestra comunidad de youtube así que gracias a esa persona que nos apoyan vía nuestra comunidad siempre están pendientes a lo que publicamos allá apoya nos danos like comenta no pero tú sabes que se filtró una noticia de city night y el abogado donde ellos pretenden proponerle al juez una fianza de 1.5 millones de dólares para que puedan dejar en libertad por lo menos en cárcel domiciliaria al rapero city night verá esto esto fue filtrado por el portal tmz un medio masivo de eeuu donde publicó esto así que vamos a ver lo que dice el abogado a tmz dice aquí señores presten atención confirmado por tmz tv se informa city night está poniendo millones de dólares en su propio activo para salir de la custodia federal escuchen esto el ascendiendo abogado del rapero lance lazaro le dijo a tmz tv el viernes 28 de diciembre que estaba armando un paquete de fianza por un valor de 1.5 millones de dólares señores con la esperanza de convencer al juez de que permita al rapero city night que sea liberado de la prisión federal donde se encuentra retenido lazaro también argumentará que el primero no es una amenaza para la comunidad o un riesgo de fuga que quiere convencer al juez de que city night si es dejado en libertad por esta fianza de 1.5 millones de dólares él asegurará que el rapero ni se va a escapar tampoco dice aquí que será una amenaza porque vemos que asetina y lo están acusando demasiados cargos señores de tres violencias salto de pandillas violaciones un sinnúmero de cosas está feo city night señores que dios me está su mano con este rapero vamos a seguir leyendo que dice lazaro espera presentar la emoción ante la próxima fecha del corte programada de city night a finales de enero si el juez está de acuerdo lo más probable es que lo libere y lo pongan en arresto domiciliario después que publique el paquete de la fianza de 1.5 millones free city night así que señores city night pretende desprenderse de 1.5 millones de dólares de su fortuna para para ser dejado en libertad condicional así que dame tu comentario supieran ustedes sobre esta estrategia que está realizando el abogado y city night para poder ser liberado como el resto domiciliar bueno vamos a cambiar de tema señores químico ultra mega y mi cultura mega así como lo oyen acaba de publicar lo que sería siendo un nuevo tema donde aquí se especula que podría coger cola romeo santos y roche rd con las letras que lleva esta canción si me encaramos no me abro cada vez que prendo le rompo el pateo con la cabeza de los raperos yo hago don queo comience haciendo ray mi bolsillo en divareo y me doblé como con los dos me se dobló romeo para mi nana como su chula y su mayanteo en que te toque mi delivery tan en café encima de la boca de estos gigantes mío yo dando clase de estos niños esperando el recreo yo rapeo desde que gateo y trovisaba en la barriga mi mamá se quillo y me parió de un río vamos a leer un poco de lo que químico ultra mega aquí dice en esta nueva canción que lanzará para la calle a ver si ustedes tienen el oído igual que nosotros los opinadores como dice el alfa y roche para que ustedes cifren estos cocotazos que tira químico ultra mega aquí si me encaramos no me apeo cada vez que prendo le rompo el pateo con la cabeza de los raperos yo hago don queo comencé a cerrar mi bolsillo en divareo escuchen bien y me doble como los dos me se dobló romeo aquí le tiene un ramplimazo a romeo santo por negarle no de no decir negarle sino por no haber colaborado con los dominicanos aún bueno vamos a seguir leyendo criminal como cocuyol y su maleanteo en paqueta toque mi delivery van en cateo encima de la boca de todos los haters me meo yo dando clases y estos niños esperando el recreo yo rapeo desde que gateo improvisaba en la barriga de mi mamá se quillo y me parió de un peo para todos estos fariseos link la orden de cateo así que esas son algunas de las líricas de químico ultra mega donde aquí claramente le da una puñita a romeo santo pero muchas personas dicen que también es para roche rd yo el lado personal no opino nada sobre eso déjame tu comentario aquí abajo que opinan ustedes sobre estas rimas de químico ultra mega para quién será si es para roche rd realmente así que de mi parte esto ha sido todo señores no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube activa la campanita sobre todo para que te lleguen las notificaciones a ti primero yo soy farandulero po y esto será hasta la próxima i Gracias por ver el video.